Con la develación de la placa conmemorativa, la inauguración de baños y de una cubierta arquitectónica, autoridades municipales, educativas, alumnos y padres de familia celebraron el 50 aniversario del preescolar Consuelo Rus de Fernández en Progreso. A temprana hora del miércoles, los poco más de 260 alumnos, acompañados de sus padres y personal docente, asimismo regidores de la comuna, iniciaron el festejo con un desfile en los bajos del Palacio Municipal. Durante el recorrido, los pequeños vestidos de blanco y portando globos dorados, expresaron con carteles de alegría por participar en esta significativa conmemoración. Durante el evento, la directora del plantel, Rosana Suárez Roces, informó que tan solo en los baños se destinaron más de 329 mil pesos y están integrados por tres cubículos sanitarios, uno de ellos designado para personas con alguna discapacidad, sin olvidar que cada área cuenta con su propio lavamanos. Con imágenes e información de David Correa, Notivision.